Pisando aquí, en esta tierra Y saboreando su música y colores Y doliendo sus crisis y dolores Y abrazando sus vidas y amores Estando aquí, con este pueblo Y en el pueblo, allí con lo sagrado Y en sus luchas, con lo que da sentido Y abrazando su vida y su camino Algo irrumpe un acontecimiento Algo que late y viene desde adentro Una buena que es nueva y desbordante Sobreabunda un sueño caminante Por desbordante Por desbordante Confiando hoy, abierto al don Que es gratuito y no sabe de comercios Que primerea y sabe estar abierto Que es salida y aprende del silencio Al escuchar sin ansiedad Estando al lado del otro En tanto otro Tiene lugar, no sabe de comer Tiene lugar un oportuno tiempo Que abunda un sueño caminante Por desbordante Por desbordante Por desbordante La realidad Más importante Que las ideas Que juegan a matarse En el conflicto Se nos pierden las partes En la unidad Volvemos a encontrarte Por desbordante Por desbordante Bordes 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 Bordes